Pues Koldo Serra, director de esta aventura, Caminantes, una de las primeras series de afición, la primera, de Orange TV. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo ha sido este rodaje, esta aventura. Pues la verdad que ha sido un infierno. Luego en pantalla va a funcionar muy bien porque estamos haciendo, es una serie de terror, pero la verdad que ha sido un rodaje muy duro y además hemos rodado en noviembre en el País Vasco, creo que el noviembre más lluvioso de los últimos 72 años, y encima la historia transcurre en verano. Quitando eso, la verdad que la serie mola mucho, los guiones están muy bien escritos, creo que además es una serie que además de que está muy bien interpretada por actores no muy conocidos pero que son brutalmente buenos, como digo creo que es una serie que enganchará, que funciona muy bien, que es terror y que al que le guste el género y al que no también yo creo que le va a gustar mucho. Además tiene una particularidad muy especial que es que la serie está prácticamente íntegramente grabada con móviles, ¿verdad? Sí, sí, la serie la hemos rodado completamente con móviles, quitando unos informativos de unos años anteriores que los hemos rodado también con cámaras de la época de los informativos estos, la serie está rodada con móviles, hemos rodado toda la serie justificadamente porque la serie transcurre en la actualidad y arranca con la aparición de los móviles de unos chicos que han desaparecido haciendo el camino de Santiago, con lo cual está justificado por guillón que las imágenes que encuentra la policía realmente fueran grabadas con móviles y nos hemos lanzado a la aventura. Hemos rodado, no sé si es la primera serie que se rueda con móviles en España, yo creo que sí, y ha sido una experiencia muy curiosa la verdad, el no tener cámaras grandes, el que la narrativa sea diferente, pero creo que todo eso juega a favor en el formato. Supongo que esto marca también una especie de precedente a la hora de grabar en un formato un poco más millennial, en una época en la que todos estamos muy acostumbrados a grabar con el móvil, un story en vertical, todo eso está integrado también en el argumento. Claro, claro, la idea era esa, la idea era jugar y aportar la narrativa que no sean los móviles, que es lo que dices tú, al final todos estamos acostumbrados a hacer stories en Instagram o a verlos a Snapchat, a Twitter, a todos, quiero decir que al final los vídeos están a la orden del día, en los telediarios, la mitad de las noticias están cubiertas por gente, hablaba con un periodista hace poco que me decía que ellos iban a cubrir las entrevistas de la gente que había grabado las cosas, o sea no llegaban a la riada sino que la riada la grababa un vecino y luego ellos iban a hacer la entrevista y todo esto lo hemos integrado en la narración de la serie, hemos intentado, como dices tú, un poco llegar al mundo milenial y hemos utilizado mucho filtro y todo, como digo todas estas cosas hemos rodado en vertical, cosas que a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza con lo purista que soy yo, pero creo que aquí todo iba a favor y de hecho lo ideal sería que en muchos casos se pueda ver en un móvil, es una serie que a mí me parecería muy bien que se disfrute en un móvil en la cama, que se disfrute en un móvil en el metro, que se disfrute en el móvil yendo al instituto o a clase o al curro y en este caso como digo hemos intentado que todo eso sea a favor e intentar adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas narrativas y que jugarlo. Oye, ¿qué supone para ti un director como tú grabar en este formato en comparación con un grupo de jóvenes actores que están tan acostumbrados a ese tipo de móviles? ¿Has notado ahí una diferencia? ¿Te han enseñado ellos algo a ti que tú ni siquiera conocieras? No soy tan viejo, tengo Instagram, hago stories, hago cosas, sí, a ver, es cierto que muchas de las cosas, o sea, yo nunca me había puesto un filtro de conejo, o sea, estas cosas de Instagram. Porque vamos a ver filtros muy actuales, ¿no? En la serie. Sí, sí, completamente, o sea, de hecho me pasé una noche probando unos 30 o 40 filtros conmigo mismo para ver qué cosas había porque estoy un poco, ahí sí que estoy un poco out y es cierto que el aporte de los chicos de 21 o 25 años que son las edades que tienen los protas ha sido de gran ayuda. Antes bromeaba con que los fines de semana ellos se iban por ahí y hacían cosas con sus móviles en su rato libre que era como muy aplicable a la serie, entonces sí que es cierto que intento estar al día pero hay una barrera generacional ahí, les llevo 20 años a todos, entonces, bueno, sí, han ayudado. Coldoy, hablando un poco del argumento, una serie basada en El Camino de Santiago, terror, pasan hechos inexplicables, ¿es algo que hayas vivido tú en primera persona? Tengo cara de haber hecho El Camino de Santiago, ¿yo? No, no, es una serie que como decían está muy bien escrita y es una serie de terror de material encontrado, entonces eso nos daba pie a que aprovechando la excusa del Camino de Santiago, ¿no? De poner, antes hablaba también el guionista José, ¿no? Que no está inspirada en hechos reales pero sí que hay noticias reales que nos han ayudado a aportarle cosas a la historia. En este caso, pues como dices, ¿no? La trama ocurre en El Camino de Santiago que nos da pie a jugar mucho con bosques, con cosas que pasan allí que es que no puedo hacer spoilers pero ha sido muy divertida de rodar, creo que va a ser muy divertida y sufrida de ver en algunos momentos, pero es puro terror todo. Además, Coldo, una serie de pocos episodios, además de 20 minutos, parece que por fin en España este formato americano de series con episodios muy cortitos que se consumen rápido está empezando a integrarse aquí también, ¿verdad? Sí, hombre, la idea era como intentar llegar a todo el público posible, evidentemente, pero justamente el formato, como hablábamos, es una serie que se supone que está grabada toda, está grabada toda por los propios chicos, entonces nos parecía también lógico que los capítulos fueran cortos, que fueran muy directos y que se puedan, como te decía, consumir en un momento dado en un tren, en un autobús. Yo la vería en la tele, la vería en grande, o la vería en grande si fuera espectador y no la hubiera hecho yo, pero yo entiendo, como digo, que esta serie es una serie pensada para consumir de otra manera. Está claro que ahora hay muchos formatos, hay muchas duraciones y creo que sí, que también había llegado el momento también de adaptarnos a eso, ¿no? Siempre van a durar 50, 70 minutos, o sea, hubiera sido insufrible, creo, una duración tan larga por capítulo. Y creo que justamente el hecho de que sean tan cortitos va a hacer también que enganche, son pocos capítulos, con lo cual se puede ver de una sentada, el que quiera, y sí, y mola. Bueno, pues muchas ganas de verlo, espero que no os enfrentéis a muchos albergues enfadados porque ha bajado el número de visitantes del Camino de Santiago, por miedo a que les pase algo. Ni que seamos personas no gratas en Galicia, que va, no, todo ese tema está tratado obviamente, no tiene nada que ver propiamente con el camino, sino que ocurre en el Camino de Santiago, pero... Contexto, simplemente. Exactamente, no tenemos nada que ver con ello. Pues lo dejamos ahí, estamos esperando verlo. Coldo, muchas gracias. A vosotros.